Está buscando las dos caras de la moneda, la versión de los involucrados, qué mejor manera de escuchar en vía telefónica, en primicia para toda Venezuela, desde Arizona, Estados Unidos, al pelotero Kelvin Escobar. Buenos días, gracias por atender nuestra llamada. ¿Qué tienes que decirnos, Kelvin? Bueno, no es un secreto todo lo que ha venido sucediendo a raíz de la ruptura con Diosacanales, ya que el comunicado que hizo mi ex fue un poco fuerte, que envolvió y arrastró a muchísima gente, incluyendo a mis hijos. No ha sido fácil y la verdad es que quería aclarar lo que está sucediendo. No me ha sorprendido y no es grande sorprenderme todas las cosas que ha venido diciendo por las redes sociales, ya que su constante amenaza cuando la relación se vio bastante afectada y ella vio que ya yo tenía que venirme a los Estados Unidos. Esta relación no iba para ningún lado. Yo sé que detrás de todo esto hay una gran mujer. La verdad, en un momento caí en su juego y dije cosas por el Twitter, pido perdón a toda mi fanaticada, porque yo también soy una figura pública y me he dado mi fanaticada. Una cosa sí le puedo decir, Diosa tenía total acceso a mi teléfono. Ella me revisaba el teléfono. Yo no sé si de repente fotos con promotedoras entre dos personas, la relación que teníamos. No sé qué puede estar inventando. Lo cierto es que yo sé quién soy. Me considero una persona heterosexual. No tengo nada en contra los homosexuales. Inclusive tengo muchos amigos homosexuales y me parece incoherente que ella misma me catalogó como mujeriego. Entonces ahora sale diciendo que soy gay. Ya yo dije lo que tenía que decir. Yo estoy tranquilo. Ya yo pasé la página. Y una vez más, gracias a todos ustedes por la oportunidad del derecho a réplica. Gracias Kelvin. Ahí está la posición del pelotero. Kelvin Escobar, señores, en este momento le damos pase a la diosa Canales que está aquí en nuestro estudio. Pasa, diosa Canales, por favor, al estudio de la bomba, donde sabemos que vamos a dar también tu opinión. Aquí está haciendo entrada diosa Canales. ¿Cómo está mi reina? Buenos días. Gracias. Parate aquí. Bien. Al lado de nosotros. Gracias por aceptar nuestra invitación primero que todo. Darnos tu versión con respecto a todo lo que se ha dicho y todo lo que se ha publicado hoy en prensa. Bueno, mira, antes que nada yo quiero aclarar de que esto no es un show, como están diciendo en el Twitter. Yo ven aquí ya como posición de mujer y para que las mujeres entiendan que diosa Canales los shows nada más lo hace en sus presentaciones. Es válido, claro. Y que ahorita vengo como mujer, como una persona que siente, que llora, que padece. Ahora, quiero dejar muy bien en claro que esta persona, Kelvin Escobar, ha dado tres comunicados. Tres comunicados y en uno dice que en uno me dejó por otra. En otro dice que no soportamos rupturas pasadas. En otro dice que yo soy una gran mujer. ¿Cuál de las tres versiones es? Que se decida, que deja de ser bipolar. Ahora, yo vengo con su respuesta a todo. Ya yo dije lo que tenía que decir en el Twitter con respecto a todo lo que ha pasado con nosotros. Ahora, se han dicho muchas cosas, como por ejemplo... Diosa, él te ha dicho hasta estafadora. Hasta estafadora, quiero aclarar. Porque yo tengo de verdad que decirlo... Pero hemos dado el pase a Diosa para que ella aclare y exponga su opinión en estos momentos. Y es lo que queremos que ella haga, porque ya vimos la versión de Kelvin y ahora queremos escuchar a Diosa, Diego. Tú estás haciendo una acotación, Diosa, que tienes que decir esa acotación y termina de decir todo lo que viniste a decir brevemente aquí en la bomba. Sí, bueno, mira, el señor Canina Escobar, obviamente la tercera vez que me busca, estaba en un sitio nocturno donde hay testigos de esto, donde ese hombre se me arrastró como un perro, llorándome y suplicando que por favor volviera con él, porque él se había dado cuenta que la mujer de su vida era yo. Y que él entendía mi trabajo y que yo era la mujer más decente del mundo y la mujer que amaba. A todas estas, es una persona que cuando quiere, quiere de verdad. Y que cuando perdona, perdona de verdad, porque el amor perdona todo. Totalmente. ¿Me entiende? Entonces yo decidí en ese momento darle otra oportunidad a él, ¿verdad? Apoyarlo en sus juegos, en todo, cosa que él me exigía también. ¿El show ligado ahí no los juegos? A los juegos porque él quería que yo fuera, si yo le decía que no iba, se molestaba. Ahora, ¿es lo que él quería el show o qué era lo que...? Entonces ahorita se mismo se está contradiciendo a todo lo que está diciendo conmigo. He escuchado ya varias entrevistas de él donde dice que ahora detrás de mí hay una gran mujer. Después que en el Twitter tengo los tweets, no sé si yo los mandé a producción, los tweets donde me dice que yo soy una callejera, donde dice que yo soy una mujer que no tiene dignidad, donde dice que yo soy un mal ejemplo para sus hijos. Bueno, de hecho, te acaba de pedir disculpas en el Foner a ti y a sus fanáticos por todo lo que ha dicho en el comunicado y vía Twitter. ¡Guau! No, 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 no. O sea, acaba de pedir disculpas si toda Venezuela lo oyó a toda su fanaticada por los tweets publicados así tu persona. No, 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 mira, bueno, yo aquí tengo unos puntos a tocar. Ok. ¿Son válidos? Ok, yo tengo aquí unos puntos a tocar. Porque uno de los más importantes que sé que toda Venezuela quiere saber es el por qué yo hablé de mi intimidad. Este señor se ha encargado de amenazarme, tengo las pruebas aquí, en mi teléfono, cosas que no puedo mostrar por el horario. Claro, claro, un horario supervisado. Por el horario supervisado. Donde tengo amenazas, este señor amenazándome para divulgar videos y cosas íntimas míos, que aquí tengo una foto mía con él que se la pasó a una mujer en el Twitter. Ok. Entonces son cosas que él no puede estar haciendo, eso no es de hombre. ¿Tienes algo más que agregar, Diosa, con respecto a todo lo que se ha dicho sobre su homosexualidad? Porque tenemos que despedir a este corte. Ok, en este corte quiero hacer una pregunta a Venezuela, como lo dije ayer en el Twitter. Cuando un hombre le pasa una foto de su pene, ¿eso es de hombre o es de qué? Y la otra pregunta, que también quiero que me la responda usted, porque yo quiero saber, porque yo tengo las pruebas. Entonces, cuando un hombre le hace el sexo oral a otro, ¿qué es? También tengo las pruebas. Entonces, que él me lo diga en mi cara, porque él mismo me lo confesó a mí. Gracias. Gracias.